Por su dedicación, esfuerzo diario, compromiso y constancia, el gobernador Jorge Herrera Caldera entregó la medalla Crecemos, segunda edición, a organizaciones sociales no gubernamentales destacadas en la tarea de servir a quienes más lo necesitan, en la región laguna. Su generosidad la han manifestado con los más cercanos, pero la han multiplicado a muchos más en esta sociedad, y ustedes son un ejemplo, y por ustedes el mundo continúa. Belia Tabárez de Montellano, presidenta del Consejo Durango Lagunero AC, expresó que en este tipo de acciones se refleja la calidad humana de Herrera Caldera, ya que afirmó que ningún otro gobernador había realizado este tipo de reconocimientos. Gracias por acompañarnos, gracias porque ningún gobernador antes nos habían tomado en cuenta. No estamos buscando medallas o eso, pero hoy creo que sí nos motiva, hoy le agradecemos de veras, y yo le quiero decir, este es el lado humano de su gobierno. Reunidos en la Casa de la Cultura en Gómez Palacio, los galardonados manifestaron que este tipo de reconocimientos son un estímulo para seguir luchando por el bienestar de quienes más lo necesitan. Pues es una satisfacción muy grande para todos nosotros, porque siquiera contribuimos con un granito de arena. Nosotros somos los medios que hacemos para poder ayudar a cada hogar que necesita de nuestro apoyo. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.